Fausto Medina informa único medio con imágenes reales e insólitas del conflicto publicamos por primera vez un vídeo de lanzamiento de los drones rusos Geren 2 los acaba rápidos nocturnos los drones rusos Geren 2 o geranio en español ya se hicieron famosos por los masivos ataques que el ejército de rusia ha emprendido contra las instalaciones de la infraestructura energética y militar de ucrania ahora publicamos por primera vez unas imágenes nunca vista que muestran el proceso de lanzamiento de estos drones en esencia como vemos se lanzan por medio de una catapulta y los acelera primero un pequeño motor de cohete que una vez hecho su trabajo se desprende estos drones se mostraron muy efectivos pues son difíciles de detectar y derribar pero al mismo tiempo tienen una sustancial potencia explosiva curiosamente uno de estos drones incluso venció a un casa mig 29 de la fuerza aérea de ucrania en un combate aéreo imágenes no palabras a esto era lo que tenía estados unidos las bombas rusas fab 250 también contarán con los módulos umpk según algunos medios rusos que citan fuentes en el sector militar ahora se actualizan las bombas rusas de 250 kilos con los kits de guiado similares a los ram estadounidenses los módulos umpk consisten en unas alas desplegables y un sistema de navegación inercial al ser lanzada a una velocidad de unos 800 a 900 kilómetros por hora la bomba debería tener un alcance de hasta 80 kilómetros la fab 250 se adapta mejor al papel de bomba planeadora gracias a su mejor forma aerodinámica y a su menor peso que no provoca la sobrecarga de los pilones a diferencia de las bombas más pesadas también permite llevar a bordo un número mucho mayor de bombas suspendidas al mismo tiempo lo que permite alcanzar más objetivos enemigos en una sola misión mientras mis corresponsales de guerra y amigos nos envían más fotos y vídeos de las fab 250 con los umpk les dejo aquí otro vídeo más de los que tanto les gustan a ustedes que muestra las fab 500 umpk destruyendo emplazamientos ucranianos un bono vídeo más las bombas planeadoras rusas muestran su devastadora potencia a los militares ucranianos lo que podemos observar en el vídeo en particular es la caída de las bombas fab 500 m 62 con kits que las convierten en bombas planeadoras guiadas al estilo de los kits tam estadounidenses en las imágenes estas bombas arrasan los depósitos de municiones ucranianos en la región de gerson fíjense en lo potente que es la onda expansiva que hace volar las ventanas en toda la vecindad y eso que se trata de bombas de tan solo 500 kilos ya se pueden imaginar la devastación que traerán al enemigo las bombas de mil y mil 500 kilos que vuelan con la misma precisión si quiere ver más vídeos como este dale like y suscríbete hasta la próxima